Miriam Raquel Hernández Navarro Las giras se multiplican, así como los premios Los críticos de New York la eligen como la revelación del año En Miami recibe el premio Aplauso 92 Y por si esto fuera poco, su nuevo álbum Miriam Hernández II ya está en los primeros lugares de venta Miriam ya estuvo en Viña en 1989 y fue proclamada reina del festival No nos cabe ninguna duda que este año sucederá lo mismo Que yo amo mi ánima en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi alma Al hombre que yo amo, sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me guía Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele Amor que enfermar, amor que enfermar, amor que llaman, amor que enfermar. Bueno, la verdad es que la hemos...